Hearthstone es un juego de cartas en línea lanzado en su fase beta en el año 2014 por la compañía ya conocida Blizzard Entertainment, disponible para PC y Mac, además de actualmente contar con iPad y tablet con Android. Hearthstone está basado en el mundo de Warcraft, en el podremos encontrar una gran cantidad de cartas con personajes, hechizos y armas que nos recordarán al tan famoso juego de RPG online llamado World of Warcraft o WoW, creado por esta misma compañía. El fuerte de Hearthstone gira en torno a su sencillez y a su gran capacidad intuitiva con los nuevos usuarios, haciendo de él un juego fácil y adictivo en poco tiempo, con partidas que duran en promedio de 5 a 15 minutos. El arte de cada carta y el trasfondo de su historia hacen a Hearthstone un juego con gran potencial, pues si disfrutas del mundo de WoW, como si te gustan los juegos de cartas del estilo TCG, Dragon Card Game, este será tu juego favorito. A manera de llamar a más usuarios y tener una gran estrategia de marketing, Hearthstone es un juego gratuito, basta con solo ir a la página oficial y descargar al cliente, además de contar con amplia gama de idiomas, entre ellos el español latino. Hearthstone cuenta con un sistema de pago in-game, a través de este podemos comprar desde sobres de cartas hasta aventuras o modo historia. Los sobres de cartas que podamos comprar se pueden adquirir a través de Gold, que es la moneda del juego, o simplemente a través de dinero real. Cada sobre nos traerá 5 cartas, de las cuales mínima una es rara o superior. Al ser un juego de cartas, Hearthstone permite un modo de colección de cartas comunes, raras, épicas y legendarias, respectivamente, siendo estas no intercambiables con otros jugadores o usuarios dentro del juego. Pero esto no es todo el contenido que nos ofrece Hearthstone, cuenta con un divertido modo de arena, con una jugabilidad completamente diferente, nueva y divertida, en el cual podrás enfrentarte personas al estilo PvP, con masos creados de una carta en una carta, en elección de 3 al azar, hasta completar tu maso. En ella podremos ganar diferentes premios, dependiendo de cuantas victorias logremos. La arena finaliza en el instante en que ganes 12 veces, no necesariamente consecutivas, o pierdas 3 veces, de igual forma no están sujetas a ser consecutivas. Debido a que la arena tiene un coste de admisión, es importante esforzarse, pero mas que nada divertirse. De igual forma contamos con un sobre, aunque perdamos todas al final de nuestra aventura. Además, contamos con el modo juego mas sencillo, el modo jugar, en el que podrás jugar partidas normales o ranked. Estas últimas, como su nombre lo dice, cuentan con un rango, que deberás ir mejorando conforme ganes partidas, pero ten cuidado, porque si pierdes, también perderás tu rango e irá decayendo. Cada mes, se ofrece una recompensa a los jugadores que logren llegar al rango indicado, generalmente tendrá que ser al rango 20 por mes. Empiezas en el rango 25 y vas bajando conforme vayas avanzando en tus victorias. Recuerda, si pierdes, regresarás al rango anterior, así que ten cuidado. Alejándonos de la arena, entrando ya en las partidas normales y ranked, podrás crear tu maso, mínimo y máximo de 30 cartas, escogidas por ti al momento de diseñarlo. De estas 30 cartas, tendrás que elegir de tu colección las que mejor te parezcan para plantear una estrategia a la victoria. La ciencia del juego es muy básica, cada duelo se basa en el enfrentamiento de dos héroes de la saga Warcraft, siendo cada uno de ellos representantes de su propia raza. Hasta ahora podemos contar con los siguientes héroes. Cada personaje cuenta con sus propias cartas únicas de su raza identificadas con un color diferente dependiendo de la raza, además de contar con una habilidad única que hace la estrategia con cada raza completamente diferente. El juego se termina al llevar los puntos del oponente a cero o menos, sin duda alguna para ello deberás usar tus cartas o simplemente generar victoria por fatiga, que no es más que cuando tu oponente se queda sin cartas en el mazo. Esto le causa al jugador más uno de daño por cada intento de robo. Dentro de la selección de cartas podremos contar con esbirros o criaturas, hechizos o secretos, y armas las cuales permiten a tu héroe atacar también, o contar con efectos adicionales. Sin embargo, cuentas con cristales de maná, estos son los que te permitirán jugar tus cartas por turno, así que, aunque son recargables cada nuevo turno, es importante manejar un consumo adecuado por turno para tu estrategia. Cada carta cuenta con su coste de maná reflejado en la parte superior, además de contar con sus puntos de ataque y de vida si es un esbirro, además de un efecto si lo posee. De no ser el caso, la carta indicará si es un arma, lo cual mostrará el poder de ataque y la cantidad de usos, además de un efecto en el caso de poseerlo. Por último, los hechizos simplemente contarán con su efecto en la descripción de la carta, o la condición de activación si esta es un secreto. No está de más decir que los secretos solamente podrán ser activados durante el turno del rival. Además, cada esbirro debe esperar un turno de descanso antes de atacar luego de ser invocado, a no ser que tenga un efecto que diga lo contrario. En Hearthstone, es posible atacar directamente al oponente con esbirros o armas, a menos de que un efecto lo impida. Sabiendo que cada carta solo puede atacar una vez por turno, a menos que un efecto diga lo contrario, es mejor organizarse bien y planear una buena estrategia por turno para saber bien cuáles son tus prioridades. Los hechizos, sin embargo, siempre y cuando tengamos la cantidad de maná necesaria para usarlos, podemos atacar directamente o hacerle daño a nuestro oponente con ellos, o simplemente a los esbirros, a no ser que este tenga un efecto que nos lo impida. Los hechizos cuentan en su descripción, si son de hacer daño, con la cantidad de daño que van a hacer al oponente o al esbirro indicado, a menos de que contemos con algún buffo o algún efecto que nos permita aumentarle más uno de daño al hechizo que estamos a punto de jugar. Hearthstone es un juego muy divertido y fácil de aprender. Espero que les haya gustado y que sea de su agrado. En la descripción está el link para que puedan descargarlo. No olviden antes de descargar y verificar su región e idioma, por si lo desean en inglés, castellano o en español latino. Si realmente te gustó el video, no olvides apoyarme con tu like y suscribirte. Mantente en contacto conmigo a través de mis redes sociales, siguiéndome por Twitter o con tu like en Facebook, para que estés pendiente de los videos que suba y de las siguientes promociones o sorteos que pueda hacer. En la descripción encontrarás los links para que puedas contactarme. Nos vemos hasta la próxima gente. Pásenla bien, cuídense. Bye. ¡Gracias!